Bueno, referente a los hechos de relevancia que se han suscitado en el transcurso del fin de semana próximo pasado que hemos tenido aquí en la localidad y que ha tomado participación esta comisaría de distrito, bueno, para informar, bueno, un lamentable suceso, el mismo acontecido el día sábado 9, en las primeras horas del día sábado 9, más precisamente alrededor de las 03.30 horas, donde fue solicitada la presencia policial mediante un llamado a la línea de emergencia 101, a fin de que el personal de esta comisaría se hiciese presente en un inmueble ubicado sobre la calle Amadeo Sabatín, a la altura del 100 aproximadamente. Allá, una vez constituido el personal, se entrevista a familiares de una persona de sexo masculino, mayor de edad, más precisamente de 62 años de edad, quien momentos antes, bueno, por causas a determinar, habría tomado la trágica decisión de quitarse la vida. Ante esta situación y ante el cuadro presentado en el lugar del hecho, es que de inmediato se solicita la presencia del médico policial del nosocomio local, quien constata efectivamente la muerte de esta persona. A raíz de eso se le da inmediata participación a la fiscalía de primer turno de la ciudad de Río Cuarto, en ese caso a través de la persona de la prosecretaria, la doctora Aramburu, quien impartió las directivas de protocolo que se establecen en este tipo de situaciones. De inmediato se deja la consigna en el lugar y se solicita la presencia del personal del área de la sección criminalística de la Unidad Regional Departamental de Río Cuarto, a fin que hagan las tareas de campos inherentes a su especialidad. Y una vez que se llevó a cabo esa tarea, se produjo el levantamiento del cuerpo y el traslado a la morgue del nuevo hospital de Río Cuarto, donde el equipo médico forense del área de tribunales realizó la correspondiente autopsia. Bueno, como dije anteriormente, es un lamentable suceso, pero bueno, es en lo que hemos tenido que participar en el fin de semana que ha pasado. Después, hasta el momento, no hemos tenido ninguna otra participación de relevancia, sí decir, obviamente, que se desarrollaron varios eventos, tanto aquí en la localidad como en las localidades vecinas, cuyas dependencias policiales dependen de este comisario y, gracias a Dios, con total normalidad.